¿Qué pasa con el pastor David? Y bastante desesperante y tuve algún temor así que tomé el pañuelo que nuestro pastor principal oró y oré, oré con ese pañuelo y puse a dormir tranquilamente y desde entonces no he sentido ningún dolor para la gloria de Dios. Quiero comentar otro testimonio. Hace tiempo yo estaba haciendo un ayuno de dos días y medio, es decir, inicié después el almuerzo del ayuno. Así que en la segunda noche de ayuno tuve un dolor en la pierna, digamos, donde se une el fémur con la cadera. Y un dolor bastante molesto, siempre intenso, no me dejaba dormir bien, pero bueno, de todos modos podía dormir por tramos, por espacios de tiempo. Y al día siguiente, después de levantarme, de ponerme en pie, el dolor desapareció. Esa noche, es decir, la tercera noche de ayuno, yo me volví a acostar y el dolor volvió. Pero esta vez más fuerte, desesperante y entonces yo, bueno, daba vueltas y por el ayuno pues tenía más debilidad, más sueño. Quería dormir, pero estaba como en una pesadilla, dando vueltas, entre dormido y despierto. Finalmente, pasé toda la noche y la madrugada de esa manera. Sin embargo, cuando ya estaba aclarando, me pude quedar dormido de una manera muy especial, muy diferente. Y tuve un sueño. El dolor no se había ido, estaba allí desesperante, pero por el cansancio yo me dormí. Tuve un sueño, estamos en un salón muy grande, estaba decorado de rojo, con tapetes muy decorado, muy bonito. Y yo estaba agachado en el piso, estaba haciendo un trabajo de la iglesia. Y en la mitad de la pared donde yo estaba, había una puerta grande. Allí estaba Pastor David y de esa puerta salían unas gradas ascendentes. Y al final de las gradas arriba había una silla, como de un trono. Todos ustedes saben que en la Biblia Dios nos hace reyes, sacerdotes, digamos, a sus siervos. Entonces, Pastor David le dijo, dijo, ese hermano que está allí, quiere entrar a la Nueva Jerusalén. Claro, yo escuché, y a quien el Pastor David le hablaba, era nuestro Pastor Principal que estaba en esa silla. No sé cuántos segundos pudo durar ese sueño. El caso, al abrir los ojos, ya el dolor no estaba, había desaparecido. Completamente aliviado, no sentía la más mínima sensación de dolor. Y a pesar de que estaba acostado en la posición donde me dolía, etcétera, etcétera, porque no encontraba acomodo en toda la noche. En ese momento desapareció completamente, como si nunca hubiera existido nada. Quiero darle toda la gloria a Dios. Y agradecerle a nuestro Pastor Principal, quien ha colmado la justicia, y cuyo poder realmente nos bendice de tantísimas maneras. Somos muy bendecidos, hermanos Mamín. Gloria a Dios.